¿Qué tal amigos? Nos encontramos esta tarde aquí en este precioso lugar que es el Tejar, Veracruz. Muy cerquita aquí del puerto de Veracruz y más adelante se encuentra Medellín de Bravo y más adelante Jamapa, Jamapa, Veracruz. Esta tarde estamos aquí con los amigos de Antojitos Los Almendros. Ellos están aquí ubicados en la avenida Independencia número 36 entre Juan de la Barrera y Flores Magón. Aquí a una cuadra del Oxxo, aquí muy cerquita. Y ellos preparan la deliciosa barbacoa de res como se hace por acá por toda esta zona con la hoja de plátano. Vean ustedes aquí amigos, vean ustedes aquí nos acaban de traer la deliciosa barbacoa. Y se acompaña con el tradicional pico de gallo. Para los amigos que nos están viendo ahí en nuestro canal de YouTube de otros lugares y de otros países, entonces pico de gallo es tomate, cebolla, cilantro y chilito. O sea, le puede poner chile serrano que también le da muy buen sabor y el chile jalapeño que ya también es tradicional. Entonces nos vamos a preparar acá. Ah, y además amigos, lo más importante, tortillas hechas a mano. 100% de maíz hechas a mano. Aquí tenemos las tortillitas. Vamos a taparlas, están calientitas que nos lo acaban de preparar aquí en estos momentos. Y aquí vamos a degustar la deliciosa barbacoa. Vean ustedes amigos, es más de medio kilo de barbacoa lo que le ponen aquí. Vamos a prepararnos aquí un trajito. En estas deliciosas tortillitas de mano amigos, vean ustedes. Entonces, ya se hace agua la boca, porque ya, como decía nuestro querido amigo Paco Stanley, ya hace hambre tetita. Entonces le vamos a poner aquí un poquito de pico de gallo, que es la tradición de por acá. Vean ustedes amigos. Le ponemos pico de gallo y su toquecito de limón. Un toquecito aquí de unas gotitas de limón para que le dé muy buen sabor. Aquí le ponemos. Y vamos a saborearnos este delicioso taco de barbacoa de res. Aquí con los amigos de antojito los almendros. Delicioso amigos. Ya hasta ni puedo hablar. Y además, ellos tienen tamales de masa, tamales de elote, bollitos. Se prepara aquí también la quesadilla más grande, una quesadilla gigante. Una mega quesadilla que preparan aquí. Con la longaniza que también ellos preparan aquí en el tejado. Que es una longaniza 100% casera. Ahí les vamos a pedir a la camarógrafa de estrellas que hagan un profesor para que vayan allá a la canilla. Con la cocina tradicional, amigos. A la leña todo está preparado. A la leña todo casero. Y además, aquí en la avenida, ustedes vienen de allá de Puerto Veracruz o los amigos que vienen de Medellín. Tienen también para llevar o para comer aquí. Pueden pasar por sus tamales. Pueden pasar por sus longaniza. La venden por kilo, por medio kilo. Picadas. Y hasta tradicionales picadas también por acá en la zona jarocha. Gorditas. En fin. Y los bollitos que también les decía yo también muy, muy ricos. Y allá está la cocina. Miren ustedes, amigos. La cocina tradicional. Que les atienden aquí las amigas. Y doña Tere, que ella es la que prepara aquí todos los alimentos. Que son 100% caseros. Como dicen por ahí con la receta de la abuela. Pues allá está, amigos. Nos estamos deleitándonos con esta deliciosa barbacoa. Así que hacemos la invitación a todos los amigos que nos están viendo y escuchando. A través de nuestro canal de YouTube. Para que vengan aquí a este precioso lugar. Y tengan muy cerquita, les digo, de aquí del puerto de Veracruz. Y se deleiten con esta deliciosa barbacoa. Que está riquísima. Y con las tortillas de mano. Que son 100% más los que vamos a hacer ahorita aquí de maíz. Así que, amigos. Pues a la invitación. Vengan ustedes a darse una tracona aquí con esta deliciosa barbacoa. Pasan por aquí. Se llevan sus barbacoas, sus tamales. Y los disfrutan con toda la familia allá en Casita. Pues, amigos. Transmitió para ustedes. Desde aquí, desde el Tejar, Veracruz. Su amigo, Leo Martz. Un saludo para todos los amigos. Y seguimos deleitándonos con esta deliciosa barbacoa de res. Gracias, amigos.